Hola, ¿qué tal? He vuelto otro día más para ver qué desastres me esperan, ya que el último vídeo fue una catástrofe detrás de otra. No recuerdo ni cuántas veces me mataron, un montón. Así que a ver si esta vez va mejor. En fin. Vale, venga. ¿Puedes correr? Ven, eso es. Es. Coge. ¡Uh! ¡Hachazo que me ha pegado! Sí, estoy cambiándole la pila. Largo. Ay, es verdad que ahora venían por detrás. Venga, va. Y venían también por aquí. Puede ser, me lo he inventado. Cambio las pilas. Por aquí no viene nadie. ¡No os resistáis! ¿Qué onda eso, eh? ¿Qué onda eso, eh? Eh... Quiero mi café. ¡No tengo! ¡Madre mía, amigo! ¡Qué, a mí no me des! Madre mía, escúchame. ¡Oh, uf! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Lleguen la puta pistola! ¡Ya vienen! ¡Las cosas no van así! ¡Las reglas son las reglas! Eh, a ver, amigo... ¡Ah! Eh, ¿a de aquí? ¿Al amigo este? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A ver si puedo ahorrar un po... ¡Uy! ¡Ande vas! Vale, vale, vale. ¡Uy! ¡No me quedan pilas! ¡No me quedan pilas como es! ¡Venga, disparale! ¡Largo! ¡Venga! ¡Ah, si es como queréis hacerlo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uh! Vale, ahora déjame que coja mi termito. ¡Ah! ¡No he podido cogerlo! ¡Qué desgracia! Bueno, mira, da igual. Nos hemos pasado. Estamos ante un fan loco. Encima me he quedado sin mi termo. Todo mal. Y ni tengo pilas, ni tengo nada. Al menos ahí tienen balas, o eso parece. En fin. Mi termo. ¡Echechechecheche! Porque pensaba que poseía poderes mágicos. Pero no tenía ningún manuscrito que darle. Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después. Vale. Ah, el miedo de Alice en la oscuridad. Pero más de una ocasión, Alice había intentado explicarme lo que suponía tener miedo a la oscuridad. Para ella no se trataba solamente de la ausencia de luz, sino de algo más tangible. Era algo que se podía palpar y sentir. O peor, algo con una mente propia. Algo maligno. Para ella, las cosas cambiaban cuando la oscuridad las envolvía. Se convertían en algo diferente, algo extraño. Perdían toda su inocencia. Lo cierto es que nunca había comprendido realmente sus palabras hasta ese momento. Bueno, vamos a mirar a ver si por casualidad hubiera algo más por aquí. Que no parece, pero... Pero... ¡Oye! Eso de que no parece... Te lo inventas, Natalia. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuántas cosas! ¡Claro que sí! Tú, 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 dámelo todo. Eso es. No parece que haya nada más. ¡Qué rabia me ha dado lo del termo! Vale. ¡Ay, qué susto, amigo! ¡Hostia! No, no. Eso no sonaba bien, ¿eh? Eso sonaba roto. Bueno, en fin. Dios. ¡Eh! Ostras, de esto me acuerdo. Las trampas esas para osos. ¡Qué mal rollo, amigo! A mí me gusta explorar hasta que me quieren matar. Entonces ya... Se me quitan un poco las ganas. Y, claro, yo me voy metiendo por aquí a ver si hay algo. Bueno. Sinceramente, no sé muy bien por dónde me he metido. Porque esto es lo que hago yo. Me pierdo. Vale, estaba aquí. Sí, sí, sí. Y... ¡Ay, qué mal rollo! ¿A que caigo en alguna? Ah, mira, ahí hay otra. Vale. Entonces... Pensaba que era... Vale. ¡Qué manía! ¿Por qué se pone la...? ¡Ah, qué rabia! Es que me pensaba que era una página de manuscrito ¡Jo! Vale, es otra trampa Natalia, no te metas, por favor ¡Jú! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale Venga, por aquí, tranquilamente Por aquí ¡Hostia! Como ahora empiezan a perseguirme o algo Y tengo que echar a... ¡Uy! ¡Oh, qué rabia con el límite de objetos, tú! Esto sí A que me caigo Vámonos para atrás, anda Lo que faltaba Sara piensa en Wake Sara no dio importancia a las amenazas legales que había proferido el agente de Wake Lo dejó marcharse sin discutir Porque había algo en el escritor que no sabía identificar Algo que le recordaba a su padre No podía concebir que Wake le hubiera hecho nada malo a su esposa Después pensó en la forma en que fue a ver a Harman En la irritación que mostró de improviso Creo que había un trofeo de eso ¡Bien! 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 ¿Por dónde demonios tengo que ir? Casi me caigo en una Así, de pam Ah, vale, vale, vale Que aquí hay un tronco, joder Dios Uh, amigo Ay, Dios, 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 Dios No sé qué es eso No sé dónde estoy Uy, 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 uy Ay, madre mía, amigo Qué espertísimo Ay, no Venga, uno fuera Y el otro también ¿Alguien más? Pues sí Joder, con la pilita Dos, tres Me faltaba el tercero Ahí está ¿Qué? Uh, guau, 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 guau Yo no sé ni dónde estoy yendo ¿Pero qué haces? Venga ya, hombre ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido pasar esto? Este juego me está sacando lo peor de mí Ay Ay Hola Qué bueno, ¿no? Bueno, mira Es que se cansa enseguida Aquí el amigo Uy, sí, hombre Un huevo Venga A la mierda Es que no sé dónde tengo que ir Vale Vale, uno menos A ver Joder Es que Que sinceramente No sé dónde tengo que ir Estoy yendo en dirección contraria Sí, yo lo sé Ah, vale, 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 vale Tengo que subir por aquí Puedes recargar el arma Uy, sí, sí, empecé Ah No, no, no Que no tengo A ver Pues menos mal que no me he caído al quinto pino, la verdad A ver Recarga las cosas, compañero Vale Y largo Todo Dios Voy a quedar aquí No 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 He oído esa música Pero me da igual No sé dónde está Vale Vale, un momento Porque No me fío Así que me voy a venir aquí Y aquí leeré la página Güey, coño, una motosier Estás de coña, ¿no? La noche no había traído sino una sucesión de situaciones desesperadas Me había vencido el cansancio Me sentía como si me hubieran masticado y escupido La linterna me pesaba Apretar el gatillo era sentir una sacudida de dolor en el brazo Pero por fin había salido del bosque y la situación parecía aclararse Entonces soy la motosierra No me lo puedo creer Odio las motosierras, las odio No me lo puedo creer Gracias. Estoy viendo cosas, estoy viendo cosas. Adiós. Ah, vale. Ah, vale, 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 vale. Bien, vale, chachi, sí. No sé lo que estoy haciendo, pero yo lo hago. Eh, flech, flechas, flechas, flech, 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 flech. Vale. No sé hablar. Uh, sí, 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 sí. Qué manía, siempre lo diga la X. Dame, dame, tú, sí, sí, tú dame cosas, tú dame cosas. Hay más, ¿no? Uy, sólo me quedan 18 balas. Me voy a entrar aquí. Vale, mejor no. A ver, a lo mejor esta no es la mejor opción. Vale, es por aquí. Vale, vale. Ya estamos con que la abuela fuma. Vale. A tomar por culo todos. Hombre, a vuestra casa. Dejenme en paz. Tendría que ir para allí, ¿no? Pues no. Espérate, espérate. Vamos a volver a la luz antes de que salga esta gente mala. Ahí, ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Oh, shit! ¡Oh, zorra! Hostia, es que este hombre se cansa enseguida. Joder, es peor que yo. Sí, venga ya. No, no, no. Aquí estoy bien. Vale, es que es para allá, pero no sé exactamente cómo llegar. A ver, vamos a probar aquí el amigo. Vale, vamos a probar aquí el amigo. Ah, será por aquí. ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos, a la luz! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Uf! ¡Madre mía, qué mal! Bueno, el rifle no va mal. A ver. ¡Hostias, hostias! No sé si he hecho bien, pero... Pero, ¿era eso o...? ¡Oh! Este sitio tinta como fatal, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! Parece que hay maldad por todas partes. Voy a coger página de maldita. ¡Ah, coño, que está aquí! No lo había visto. Los ayudantes de la sheriff en el depósito de troncos. El depósito de troncos estaba hecho un desastre. Habían tirado la oficina modular barranco abajo. El oficial Thornton salió nervioso, respirando con dificultad por el esfuerzo. No hay nadie. ¡Qué raro! ¿No te parece raro? Aburrido, Mulligan profirió una especie de gruñido. ¡Coño! Siempre es raro todo, Thornton. Solo es cuestión de ver con qué tipo de rareza nos enfrentamos esta vez. Vale. ¡Qué demonios! ¡Qué susto que me ha dado! Tendré que saltar, supongo. Sí. Vale, otra página de manuscrito. ¡Viva! Barry en Elderwood. Cuando Barry vio cómo la oscuridad atacaba el centro para turistas, comenzó a dar crédito. Los hombres a los que Al había disparado no eran pueblerinos colocados. El mundo había cambiado, como un canal que cambia la emisión sin avisar. Y crees que estás viendo una comedia cuando se trata de una película de terror. Cuando los pájaros atacaron la cabaña, Barry no se sorprendió. Estaba muerto de miedo. Sí, sí. A mí darme cositas. ¡Eh! Tómese su café, buen hombre. No, no puedo trepar estas cosas. No, no puedo trepar estas cosas. Pues parece ser que no. Lo que sí que puedo hacer es esto. ¡Hostia! Vale. Gracia... Ninguna y bajando. Vale, mira, ya que he alcanzado un punto de control, lo voy a dejar aquí. Porque ya me han matado bastante y me han dado bastante matarile. Es lo que me está costando el juego para habermelo pasado hace tantísimos años y es que no me acuerdo de nada. Y menos mal que me acordaba de lo de las trampas para osos, que si no, yo que iba directo a pisarlas. Ya he pisado una pensando que era un manuscrito. En fin, muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente. Adiós.